Víjeto cana majeto canan chan, panete creyacheva nani che vean, apanacheva nani chanela panten, tatáñena sampa yuta vipa cani chan, soketeyan, toketeyan panáñena vipa yuta ni chan, maja vipa cani nela panten, tejeto que sopa na caina sabana, cosala cosala cheva nani nela panten, tatá se capotoche nana creyacheva nani, tete que ta sampa yuta viche que cha cheva nani chan, asekanana kemi po kelea nampanapade ke cheva nani chanela panten, loko taracheva nani, jatá se capotoche nana creyacheva nani, me vean, musan pa chanteng, asekanana chato, asekanana chato chata lesa, asekanana muti se chapanya, savas se sanan, chato panya sa san pevie, ayeme tapo calapeto, kamawachara pumi nani chan, sape nani pevite chan, tene ya tarahamu pala panten, rupa wachara pumi nani pade, pade ke cheva nani, tatilampana vachita nani, rupa wachara pumi nani patame, me ke rupa wachara hasena heteme, rupa wachita nani chan la panten, sapatapetan, tapasati rahetana, nani nani tanta tverika, viti chan, tanin nani lapanteng, asa nji satana panasapeta, pate chan, tapawate nate vate, ase te viti chan, tarning, kameru pha yata rahang, chato satay tataru pha, trwa chan, talesa lapere, ayeme tarupan, pumi vi phe ko, eche wancha tverika, chan, tapawate yata san pevang, pevang kantari kaa. ya hubert ya wasn't ya bota ya batai yo ya batai yu kamapé�a para vatá te tengahite apita matazangka heavy te Saca ha vi peco nema en chatotapa recheto. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom prea karo na chul mien dal prea da mien prea piea on nung prea on chia prea ra hon da prasa trang trang. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom prea on nung prea on nung prea on nung prea on nung rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom prea on nung rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom rei. Rikere ya nema sakat vay vong kum na ik nyom rei. La palabra es la palabra. Las antiguas son las que se han dedicado a ser el inquietario de la mujer, Por lo que me gustó mucho, me gustó mucho. No, 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 no. Ahora bien, ya está ahí, la gente está en un poco la gente. Pero ya está en un poco el de grado, ya está en un poco el de grado. Ya está en un poco el de grado, ya está en un poco el de grado. Ahora, ya está en un poco, ya está en otra parte. Ahora, ya está en lo que tenemos que ver el gobierno de la iglesia. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? lo que hace es que no sepáis a la pie. Por lo que no sepáis en la vida? Cuando sepáis, ¿por qué no sepáis? Es que sepáis en el lugar de luz de luz. Sepáis, lo que sepáis. ¿Puedo ver si está? ¿Vamos? ¿Vamos a ver si está? ¿No? ¿No? No, 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 no. y somos la luna por un año ha si muy así que a krián carmán jona y orienta perichan muy mona mangi hay gente de manera que ya muy bien a poner en el barco para la tópeo se le ha más que se le haga patía de acá tromó de la media de 3 sobra no me no a que para p ¿Cuál es la que te da más? ¿Cuál es la que te ha puesto? ¿Cuál es la que te da más? ¿Tenés el que te da más? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.